hola si me pueden ver porque estamos aquí en esta niña estamos en el en la storage que todavía no se como se dice en español no 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 mira levanta este papel de aquí eso de ahí levanta a ver si se ve bien ah como se llama storage en español si recuerdo les pongo en la descripción aquí es donde tengo almacenado mis guardados les voy a enseñar todo lo que esta aquí puros juguetes que he conexionado que no se ni voy a empezar aquí esta les podría decir que el 90% es puros juguetes y vine a ver espérate espérate vine a ver que es lo que voy a sacar para vender hay unas cosas que voy a vender bueno hay muchas cosas que voy a vender aquí tengo master highs y ever after high y que tienen aquí otras juguetes tengo muchas cosas este ladybug ahí tengo otras cosas no recuerdo que más estas son cosas muñecas nuevas las que nunca las he abiertas y estas no se las quiero vender o no estas se llaman pretty girls twin scene y esta niña se hueve loca bueno estas son unas aquí hay más aquí se me voy a sacar lo que voy a vender aquí voy a vender uno de estos porque tengo unos cuantos este es fashionista y voy a vender uno de estos los agarre en Trina ven para acá es que este se me va se vuelve loca este tengo otra no encuentro a ver que más ok quiere hacer pipi oh my god ok bueno los dejo porque esta ya se me solto con lo que quiere hacer pipi ven ven diles adiós es la otra